Buenas noches, estamos acá en el lugar santísimo desde casa, citas con Dios. Mi nombre es Aleida, mi esposo Germán y Juanito que es el nieto de mi esposo. Entonces, hoy quería compartir con ustedes como la experiencia que fue esta cuarentena desde que empezó, como ha sido ese crecimiento espiritual, ese acercamiento a Dios por parte de nosotros. Realmente ha sido duro porque uno está acostumbrado a ver a los hermanos de la iglesia en los domingos, a compartir un rato con ellos y no solo a compartirlo, sino a recibir la enseñanza en vivo del pastor, que es como el mensajero, que nos ayuda, que nos guía, nos habla. Entonces, sí, es un poco duro, pero para mí ha sido como, o bueno, para nosotros ha sido como un acercamiento más espiritual este tiempo. Entonces, quiero compartirles Juan capítulo 9, versículo 35, 35 al 41. Dice, Los que vean, sean cegados. Entonces, me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos, debemos tener en estos tiempos oídos y ojos espirituales. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Entonces, uno se pone a imaginar, si no tenemos esa firmeza en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, ¿con qué va a pasar más adelante si no cultivamos eso en nuestros corazones, si no nos acercamos más a Él, si no tenemos esa firmeza si no tenemos esa firmeza de defender nuestras creencias? Entonces, en la cuarentena, cuando empezó los primeros días, veíamos noticias a toda hora y eran malas noticias por el tema del coronavirus. Entonces, un día dijimos, no más, malas noticias, no vamos a ver más noticias y más bien nos vamos a dedicar a orar. Porque ya no había excusa, ya teníamos el tiempo, que antes decíamos, por tiempo no orábamos, porque estábamos cansados o porque teníamos que hacer alguna otra cosa, entonces ya no había excusa. Decidimos, vamos a orar. Entonces, me llamó la atención que escuché una prédica en esos días, donde decía que el verdadero cristiano se conoce no en la tierra prometida, sino en el desierto. Entonces, en estos momentos estamos en una tierra prometida. Pero si no tenemos ojos y oídos espirituales, ¿cómo enfrentaremos ese desierto? Entonces nos preguntábamos con mi esposo, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos preparados? No lo estamos. Entonces, en primera instancia, hay que dar gracias por la tierra prometida. Gracias a Dios tenemos un techo, una cama cómoda donde dormir, tenemos provisión, tenemos vestido. Entonces, estamos en una tierra prometida. Tenemos internet, porque si no hubiera internet, no podríamos comunicarnos y ni dar ese mensaje, ni recibir el mensaje por parte de los pastores y los hermanos. Entonces, eso hay que darle gracias a Dios por eso, por la tecnología también. Entonces, uno se pone a pensar, si seguimos en esta cuarentena, encerrados, hay que empezar a dejar los malos hábitos y empezar por los buenos hábitos. Entonces, ¿cómo hace uno o desecha los malos hábitos? Es como cuando uno está un poco gordito y tiene problemas de salud, porque a veces no solo es por belleza, sino por salud. Empieza a crear buenos hábitos alimenticios. Entonces, uno empieza a dejar la comida, de pronto chatar, la alimentación, voy a empezar a comer saludable, verduritas, algo más saludable. Entonces, eso es lo que tenemos que comer espiritualmente. Nos dimos cuenta que la manera más saludable de comer es la oración y leer la palabra. Entonces, eso es comer saludable. Porque vamos a empezar a quitarnos la ceguera espiritual que tenemos, la sordera espiritual que tenemos, y a comer y vivir sano. Porque cuando tú comes saludable, si estás más activo, no te enfermas, entonces así pasa con la palabra de Dios. Entonces, empezamos a hacer eso, a dejar los malos hábitos y empezar a hacer buenos hábitos espirituales. ¿Y qué fue lo primero que empezamos a hacer? Lo primero que empezamos a hacer fue, cuando tomamos la decisión de no ver más noticias, empezamos a orar. Entonces, empezamos a orar y a clamar por el mundo entero, por nuestras familias, conocidos, hermanos de la iglesia. Empezamos a orar mucho. Y Dios descendió, bueno, el Espíritu Santo empezó a llenarnos de esa paz, esa tranquilidad, esa paz para que estemos tranquilos. Porque estamos en una situación como cuando fue las siete plagas de Egipto, que hubo una en especial que había que matar un cordero y poner la sangre de Cristo en las puertas, en las ventanas, para que cuando pasara la muerte, pues no le pasara nada a los primogénitos. Entonces, eso, estamos en ese tiempo, pero nosotros estamos pactados por la sangre de Cristo, porque Jesús murió por nuestras enfermedades y por nuestros pecados. Y por la sangre de Cristo, nada, ninguna obra de maldad, ningún virus va a entrar a nuestra morada. Entonces, hay que estar atentos, hay que orar mucho. Entonces, la oración es fundamental en esto, porque nos ayuda a ser más sensibles, a tener como esa relación con Dios, a no perderse primer amor que nos hablaba el Pastor, sino enamorarnos más de Él. Lo segundo que hicimos fue leer la Biblia. Nosotros a veces, como les explicaba anteriormente, orábamos una o dos veces a la semana. Empezamos a leer la Biblia, empezamos por Juan, y uno se empieza a meter en eso, todo lo que pasó, todas las bondades, toda la misericordia, todo lo que Dios hizo. Entonces, cuando uno tiene esa relación y empieza a empaparse de la palabra de Dios, uno dice, Dios, todo lo que tú hacías, eres hermoso, eres maravilloso. Entonces, uno empieza a comprender muchas cosas de por qué debemos ser obedientes y por qué debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, nos dimos cuenta que era algo que teníamos que tomar como una rutina todos los días, o rutina no, tenía que ser algo, una necesidad para nosotros, leer la Biblia. Entonces, empezamos a leer Juan, después los Hechos, después leímos Lucas, Reyes, y estamos empezando a leer Génesis, como para comprender desde el principio todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y cómo ha usado a las personas para darnos el mensaje, para advertirnos, para decirnos que tenemos que estar orando, estar en comunión con el Espíritu Santo, que debemos estar agradecidos todos los días por lo que Dios nos da. Y hasta el último momento de nuestras vidas debemos estar adorando, glorificándole, dándole gracias por todo eso que hace con nosotros. El solo hecho de levantarnos, de levantar, respirar, tener nuestros sentidos, todo eso es gracias a Él, hay que ser agradecidos con eso. Lo otro hábito que empezamos a tener fue asistir a la iglesia, pero no a la iglesia presencial, sino virtual, que es viendo las palabras del Pastor y los mensajes tan hermosos de nuestros hermanos, con citas con Dios. Entonces, eso fue otro de los buenos hábitos que empezamos a tener. Tener una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, pedirle a Él discernimiento, digamos, si hago esto, si no hago esto, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga qué debemos hacer, si lo hago, no lo hago, si recibo esa llamada, si salgo, si no salgo. Entonces, es muy importante clamar y pedir al Espíritu Santo para que nos guíe en nuestras decisiones en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos siempre debe estar adorando. Y hablar y predicar el Evangelio. ¿Cómo hablamos y predicamos el Evangelio? A veces a uno le llegan mensajes que dicen que reenvía a 10 personas, entonces dijimos, no, no hagamos eso. Más bien, ¿por qué no llamamos a esas personas y les preguntamos cómo están, cómo han pasado esta cuarentena, si les hace falta algo? Y empezar a hablar de Dios. Nos pasó mucho con conocidos y hasta con nuestras mismas familias, que empezamos a hablar de Dios, a decirles que esto y esto, contarles cositas para que ellos, digamos, se inquieten en sus corazones y para que nosotros como que dejemos el granito de arena ahí y ya entregarlos en oración a Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer con esas personas. Que algún día los inquieten en su corazón, de empezar a buscar de Dios, de Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro protector en todo momento. Entonces, eso les quería contar el día de hoy, que esos fueron los hábitos que empezamos a crear nosotros y esperamos seguir haciéndolo siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Orando, dándole gracias a Dios por ese amor tan infinito que nos da. Y pues quiero orar, decirles que hay que orar mucho, pedirle a Dios que nos llene de gracia con las demás personas. Entonces, Señor, en este día nos postramos, Señor, ante Ti, humillados de corazón, Señor, para adorarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor. Gracias por el alimento, Señor. Gracias por el techo de nosotros, Señor. Gracias por el hecho de solo levantarnos y respirar y ver, vivir, Señor. Gracias por todo lo que Tú haces por nosotros, Señor. En este momento, Señor, a toda persona que vea este video, Señor, declaro bendición, Señor, que los bendigas, Padre amado. Que descienda sobre aquella persona que aún no tiene una relación contigo, Señor. Haz que derrama todo Tu amor y Tu misericordia sobre aquellas personas que no están buscando de Ti, Señor, sino al contrario, se están alejando, Señor. Inquiétalos en su corazón. Saca toda tristeza, todo temor, Señor. Desciende sobre ellos y derrama todo Tu amor y Tu misericordia, Señor. Bendícelos a todos los hermanos de la iglesia, a todo el mundo entero, Señor. Ten misericordia de todos, Señor. Que seas Tú obrando en cada corazón, Señor, inquietándolos para que busquen de Tu rostro, busquen de Tu palabra, Señor. Porque Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor. Que sea, declaro en esta semana, Señor, que sea una semana de victorios, Señor. Una semana de milagros, Señor. Una semana donde Tú vas a obrar sobre aquellas personas que buscan de Ti, Señor. Señor, saca todo eso, Señor, que no agrada a Tus ojos, Señor. Y ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, para que nuestra fe esté siempre firme, Señor. Y que sea una semana de bendiciones, Señor. Y hermanos de la iglesia y todos los que vean esta vida, Señor, los bendecimos a nuestros pastores. Y un abracito, los queremos mucho. Bendiciones, familia. Que Dios los tenga en misericordia. Y que siempre esté con ustedes, así como ha estado con nosotros. Así es. Saludos, pastores. Los amamos mucho. Un abracito. Amén. Dios los bendiga. Un abracito. Amén. Gracias.